Un poco confusa la situación para mí, porque no sé cuáles son las intenciones de Ilsis con este tema. Ilsis, tú a mí me has confesado en varias veces y ocasiones que estás enamorada de mí. Todos estamos aquí encontrando el amor, nos estamos dando la oportunidad, todos. ¿Eso fue hace cuánto, Gabriel? La semana pasada me manda mensajes todos los días. Y no soy el único que dice que le has mandado mensajes. Que tú estabas echando en cara a Arturo, que porque te escribí a ti. Entonces tú reclamabas algo que tú misma hacías. ¿Con Gabriel? ¿Alguien de aquí yo le he testeado? ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿A usted le ha testeado, Ilsis? ¿Qué fuerte? No. Pero eso no es lo que me dijiste cuando me invitaste a tu apartamento. Oh, my God. ¿Y entonces cuáles son las intenciones? El drama lo han puesto todos aquí, porque el tema era contarle a ella, oh, pasó esto, no para que digan. Ahora nosotros tenemos la culpa. Sí. Claro, echando leña al fuego.